Pista Mario Soto, acá en la unidad deportiva Salitre, en la ciudad de Bogotá. Al fondo podemos mirar la zona de atletismo, miremos nuestra pista de espios. Una zona muy hermosa, un deportidor. Al fondo hay dos o tres colegios. El Jardín Botanito de Bogotá por otro lado. Y aquí está el velódromo con su zona de patinaje. Al fondo está la zona de tenis, polvo ladrillo. Acá está la zona squash. Ahí está la zona de softball, béisbol. Aquí está esa muza, mx. Aquí está. Luz el cilantro, hay un inconsciente que construye elzony transporte, Y aquí está el del..' ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.